En momentos en los que el gobierno necesita urgentemente pregonar, vendernos la narrativa de que tiene que ahorrar y de que es el primero en ajustarse los pantalones con mamotretos, por ejemplo, como ese de las fusiones, donde supuestamente el Estado se ahorraría unos 25 mil millones de pesos, unas cifras que prácticamente se sacan del forro porque no se puede probar que se va a ahorrar en efecto 25 mil millones de pesos con un Estado que lo conocemos generalmente como un dilapilador. Recuerden que toma el gobierno, Luis Abinader incrementa la nómina de empleados del Estado, pero de manera tan exponencial que se aumenta en 133 mil millones de pesos. Así de votarata puede ser este gobierno. Entonces, ahora, en estas circunstancias, cuando, por ejemplo, el señor ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue a la Cámara Americana de Comercio a decir que un gran problema que impide la recaudación son las exenciones. Ya ustedes saben lo que eso significa. Van a quitar exenciones a muchísimos sectores y si, por ejemplo, usted le quite exenciones a sectores tan sensibles como la industria nacional, la industria local, que ha sido abandonada a su suerte, como bien retrató la empresaria Ligia Bonetti, pues, ¿qué va a pasar con esos empresarios? O probablemente, probablemente vayan a instalarse en la zona fronteriza de nuestro país o, quién sabe, si les viene mejor irse del país y ya definitivamente perder industria local o ser definitivamente ya con esta reforma fiscal la República Exportadora Dominicana. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como bien he dicho, ha declarado que necesita austeridad, que necesita recaudar dinero y para ello no tienen moral, señores. Y algunos de los detalles, ¿no? Porque el proceso 2004-001 tiene diferentes iniciales, dije ICCCC-PEPU-2024-0001, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas para que presentaran ofertas. Pero parecía, y esto es más grave aún, señores, que ya estaba arreglada la contratación del Hard Rock Hotel, debido a que solo ese hotel, de acuerdo a las condiciones en el pliego que se dan, le garantizaba unas extravagantes exigencias que iban de tener salón, salón para 1911 personas hasta tener un helipuerto donde recibir a las máximas autoridades de las instituciones públicas cuyos colaboradores estarían participando en el evento. O sea, señores, la dirección, no estamos hablando del presidente de la República Dominicana que está llevando a cabo un evento. Y aún, usted diría, bueno, es una cifra escandalosa, una cifra considerable, bueno, pero es un evento del presidente, es algo más grande, vienen diferentes mandatarios, las comitivas son más grandes. No, es un evento de una dirección, dirección de ética gubernamental, de las direcciones y los órganos del Estado, el que más está llamado a guardar las formas y hacer, mire, austero. Bueno, así debe estar obrando la dirección de ética gubernamental y no montando un evento en el Hard Rock Hotel de Punta Cana, señores. Uno de los más caros de toda la región, uno de los más exclusivos, miren, miren todas las condiciones que estaban poniendo para que ganara, para que quedase el Hard Rock Hotel. Eso es escandaloso, eso que yo estoy diciendo es preocupante. Viniendo de una persona que tanto me sorprende, porque uno sabe de la sencillez, vive, yo creo que vive todavía ahí en la independencia, doña Milagros Ortiz Bosch en su mismo inmueble. Una mujer que ha sido siempre parca o no parca, digamos austera, una mujer que ha tenido, que ha predicado muchas veces con el ejemplo. A mí me sorprende que ella haga este tipo de cosas. Es como que se ha arrastrado ella en este marasmo, ha sido arrastrada en este marasmo, en esta narrativa falsa que ha montado el gobierno de que son austeros, de que son eficientes. Doña Milagros Ortiz Bosch, que ya con esta licitación, es como ya la daga final que le da a lo poco de credibilidad que tenía este gobierno. Claro, se empezó a lacerar la confianza en ella cuando nos dijo a nosotros, así como Kenaina, que ella cuando habló con Macarrulla de su implicación en la construcción de la cárcel de Las Parras, que fue, digamos, el monumento a la corrupción del caso, ahora me confundo con todo esto, este coral de animales y este cardumen, ¿cómo es que se llama? Medusa, que encabezaba el ex procurador Jean Alain Rodríguez, pues la cárcel de Las Parras, recuerden que Mac Construcciones del señor Lisandro Macarrulla, pues estaba en su empresa, estaba ahí, y era la constructora de las principales, que levantó ese inmueble, y ella dijo, no, yo hablé con él, y él no estaba implicado en nada, y yo le creí, yo le creí, solamente así le creí, o sea, si él me dijo que no, y que no tiene que ver, ella le creyó y no tuve que investigar, o sea, ella empezó, o sea, hace unos años que ella estaba un poco mal eso, ¿no? Pero ya con esta contratación, casi grado a grado, casi sin guardar las formas, de más de 57 millones de pesos en alojamiento y comida, ¿por qué es eso? Más de 57 millones de pesos en alojamiento y comida, pues en una actividad de una dirección, pues yo creo que ya eso es escandaloso, yo creo que ya eso raya en la burla, en la burla, y es que, señores, y este gobierno no está guardando formas para nada, es que este... Pero que va un mes y pico del segundo periodo de Luis Aminader, señores, ¿ahora qué estoy pensando? El 16 de agosto, ¿eh? Y no tenemos todavía bien transcurrido un mes, y ya estamos viendo como un preview, como un adelanto, un teaser trailer, como bien se dice en el cine, de lo que viene. Lo que viene es desastroso, señores, y yo no quiero, uno no quiere ser pesimista, pero no es difícil con estas cosas que nos están, con las que nos están proponiendo estos funcionarios, las cosas que nos están mostrando, lo que viene fuerte, lo que viene es difícil, lo que viene es algo que uno no puede hacerse loco y manifestarse, manifestarse seriamente, porque, porque, señores, es a despilfarrar más todavía los recursos que vienen esta gente. Ellos vienen haciendo el bulto de que van a ser más eficientes y más eficaces, pero, lo que van a hacer, y están haciendo ya, es cuadrar, es cuadrar sus negocios, porque son empresarios los que nos están gobernando. Ellos no piensan en política pública, que beneficien al de abajo, y se construye una sociedad como debe ser, bonita, desde abajo hacia arriba, no, no. Es algo totalmente vertical y que los de abajo se jodan. Y ahora, si antes no miaban, desde esa segunda planta privilegiada, los peledeístas que se convirtieron en empresarios, ahora no están miando a empresarios que nunca han venido ni siquiera de abajo. Y no tienen por qué guardar formas. Pero, miren, en el colmo, con el tema de la electricidad, hay capacidad instalada, supuestamente, para darle luz, inclusive, a Puerto Rico, para venderle energía a Puerto Rico. Y los malditos apagones. ¿Cómo se puede explicar los apagones? ¿Cómo lo puede explicar Celso Marrancini, el referente, el gran administrador? ¿Cómo él lo puede explicar, señores? Es todo mal, es todo mal. Incluso con la directora de ética gubernamental. Más de 57 millones de pesos en un contrato casi grado a grado para el Hard Rock Hotel. Esto es Dónde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Opina, comparte, comenta, por supuesto. Bueno, le dije nuevamente, dale a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.